Es amor lleno de historias Algunas que no perdonan Y que pierden la razón Y lo positivo de esto es que me di cuenta que Que sin Yuwen no puedo estar Que sin estar acá no estoy feliz Escucha un grito Que viene por el pasillo Y grita No te vayas hoy Y el día me lo pensaba Yo vine hacia el otro lado Solo para estar conmigo Y escuchar tu voz No me olvides nunca dijo Y un día le encuentre escrito Tatuado el corazón Diez rosas en la mano Sus ojos llenos de llanto y de pastillas Se quedó Era tanto a lo perdido Imposible resistirlo Y sus ojos cerró Y así se le envidió No me olvides que fue Y un día me he no pensado Yo miré hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar el humor No, 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 Somos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón.